Ahí está el señor Rau Rau, pero ¿con quién estará el señor Rau Rau? Ya me vio, exacto, ya me vio. ¡Hola campeón! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? Yo también te extrañé mucho. Tenemos que platicar tú y yo, ¿eh? Tú señorita, ¿cómo estás? Señor Rau Rau, ven acá campeón, necesito platicar contigo. Mira, me llegó un chisme. Esta señora de aquí, que es Caro, de Esperanza Animal, me dijo que tú andabas de calenturiento con esa señorita de allá. Que no sabemos si es la primera vez. Exactamente. Entonces, señor Rau Rau, tú eres un adolescente. Tú no tienes trabajo, no tienes casita y no puedes ahí andar haciendo una familia. Entonces, Caro y yo te vamos a llevar al doc mañana para esterilizarte. Oíste, quitarte esas ganas que tú tienes. ¿Qué te pasa a lidiar, señor Rau Rau? ¿Estás de acuerdo? Sí o no. ¿Estás contento por eso? Y también campeón para que te chequen esta patita, que sabrá Dios que estabas haciendo, ¿ok? Para ti también, tú tienes también que ir mañana al doctor porque aparentemente tú ya tuviste babies y no podemos ir así por la vida. ¿Verdad, cachorra? Sí. Entonces, mi gente, si pueden aportar, no importa la cantidad, realmente no importa la cantidad, lo que es realmente importante es que lo hagas de corazón. Ya sea uno, dos, tres, cuatro, lo que sea, porque necesitamos esterilizar a estos cachorritos para que ya no sigan teniendo perritos. Bueno, mañana los vamos a llevar a la veterinaria, ¿ok? Muchas gracias por lo pueden salir. Bueno, una vez que ya que te expusimos tus calenturas, vamos a comer. ¿Tienes hambrita? Por supuesto que tiene hambre. Siempre tiene hambre. ¿Su sabroso, señor? Señorita, te saco. Provechito. No, ese no es el tuyo. Venga, vente, papi. Ese es el tuyo. Mira, exacto. Exacto. Dale, come. Y platicame, ¿cómo pensabas tener tú una familia si eres un cachorro desempleado? Es una gran irresponsabilidad tuya, campeón. Además, no estás casado. Entonces, mi gente, si pueden ayudar, estaría sensacional. Todos los datos están en el perfil. Y pues, bueno, con esta acción vamos a evitar a que estos dos calenturientos tengan babies, ¿ok? Muchas gracias a todos y de especial gracias a Esperanza Animal, que fue la promotora de esta acción. Gracias a todos. En serio.